Lleven ustedes por otro lado, de rodillas, de rodillas señores, parceleros, le piden al presidente la construcción de la carretera Villarriba-Guaraguau. Veamos. Lleven ustedes por otro lado, de rodillas, de rodillas. Y nunca se ha continuado lo que hay que hacer. Tenemos una mina ahí ahora mismo, la mina está cerrada, donde estamos en el gobierno. Yo creo que es bueno que vengan en el llamado y no hagan favor de venir encima de nosotros, a ver si podemos tener este problema. El campo está desamparado. Lamentablemente, el presidente, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura solamente se están enfocando en la ciudad. El campo está desamparado. Mire la situación como está este carro. Lo tengo desbaratado porque esta carretera hace tiempo que la prometieron. Y en Villarriba no hay funcionarios porque solamente vienen a prometernos aquí y hablando de embuste, embuste y embuste. Le hago un llamado al ministro de Obras Públicas y al presidente Luis Abinader que abra los ojos porque los mismos funcionarios lo están jodiendo a él. Si no nos hacen casa nuestro llamado, nos vamos a tirar a la calle porque no aguantamos más. El gobierno ha prometido esta carretera el año pasado en Villarriba, que de enero para adelante, que le dieran a enero para ellos trabajar en nuestra carretera. Y ahora que nuestra carretera está mala y las autoridades de Villarriba no responden nada. Entonces nosotros le hagamos un llamado y le pedimos al gobierno que si es que nuestras comunidades, una comunidad tan productiva en agricultura, no produce impuestos para nosotros, para esta carretera. Y si el gobierno nada más se ha enfocado en turismo y en turismo y en turismo y que sepa el gobierno y el ministro de Obras Públicas que de nuestro país el 40% vive de la agricultura. Tenemos más de 10 años que esta carretera nos la desbarataron. Cada rato se caen personas, se rompen pies en los hoyos que hay. Los camiones cada rato archivados cuando van sacando la producción de arroz. Ya la producción de arroz está saliendo, entonces mira cómo está nuestra carretera. Mire cómo esos motores están así porque uno no puede ni pasar. Usted ve los hoyos que están ahí, eso es un peligro. El gobierno tiene que hacer esa carretera. Los camioneros no quieren entrar allá a buscar la ropa. No, los camioneros no quieren entrar a buscar la ropa porque hay demasiado hoyos y se les rompen los camiones porque es por eso. Bueno, realmente así como ha dicho uno de los que denuncia al presidente de la República, pues tiene un listado enorme que fue entregado por mí personalmente al presidente y también el ministro de Obras Públicas lo tiene y lo prometieron allá cuando inauguraron la carretera Villarriba Arenoso que fue algo también que el presidente le presentamos y dio inicio de inmediato al plan de Bajo Yuna, ¿verdad? Y eso pues estamos seguros que está en el listado de las obras que se estarán construyendo. Voy a investigar, voy a ver porque al presidente tengo constancia de esto. Le duele mucho que estos sectores tengan tantos años sufriendo y siendo productores, ¿verdad? Y aportadores, ¿verdad? De los recursos y de la producción de arroz que es un cereal que todos los dominicanos consumimos, ¿verdad? Además de cómo alimenta el presupuesto de la nación en lo que se refiere a lo que como provincia y como región nosotros acá pues por los impuestos pagamos, ¿cómo ayudamos, verdad, a que el presupuesto de la nación pues esté con las recaudaciones necesarias para poder lograr estas construcciones y estas realizaciones que seriamente con la transparencia debe hacer un gobierno decente y es el espíritu del presidente de la República. Así que vamos a investigar.